¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, dándole gracias a Dios por permitirnos estar otro día más y por habernos dado otro día más de vida y salud. Espero que ustedes también se encuentren muy bien ahí en casita. Les cuento, el día de hoy he traído otra canción muy bonita para ustedes. Espero que les guste. El título de la canción es La gallina turuleca. ¿Qué les parece aquí? Juntos la vamos a cantar. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca nos pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. ¿Les gustó la canción? Espero que sí. Ustedes también la van a cantar en casita. La gallina turuleca. Muy bien, muy bien, muy bien, niños. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y algo muy bonito que ustedes deben conocer. De repente ya han escuchado hablar, pero tenemos que empezar para poder aprender más acerca de esta persona que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ustedes, niños, saben en qué país vivimos? ¿Sí saben? Muy bien, vivimos en el Perú. En el Perú. ¿Y saben quién es nuestro presidente? ¿Nuestro presidente? Claro, en nuestro país tenemos un presidente. Y así como nosotros tenemos un nombre, él también tiene un nombre. ¿Y quién será? ¿Quién lo que hará? ¿Quieren saberlo? Muy bien, les voy a contar. Pero antes ha venido a visitarnos nuestra amiga, mi sobrina Maffer. Ella, el día de hoy, está otra vez con nosotros. Ha venido a visitarnos otra vez. Está muy contenta. Saluda, Maffer. Hola. ¿Estás contenta? Sí. Ay, muy bien, Maffer. Vas a estar muy atenta que hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Quién? ¿Vas a escuchar? Sí. Muy bien, Maffer. Mira, te cuento, Maffer, que nosotros tenemos un presidente en nuestro país. Y nuestro presidente se llama Martín Vizcarra. Hoy les voy a presentar a nuestro presidente Martín Vizcarra. ¿Sí? ¿Eres mi presidente? Sí, Maffer. Él es nuestro presidente. Míralo bien. ¿Conocen? Es nuestro presidente del Perú. Se llama Martín Vizcarra Cornejo. Él nació el 22 de marzo de 1963. Yo nací en enero. Ay, mira. Maffer, tú naciste en enero. Muy bien, Maffer. Miren, yo les cuento algo. Así como ustedes tienen un papá, nosotros, tú tienes tu papá, nosotros, y tu papá te da órdenes en la casa, dirige la casa, para que todo marche bien. Entonces, nuestro presidente es como nuestro papá, él está encargado de guiarnos y cuidarnos en nuestra casa, que es el Perú. ¿Mi casa, mi país, mi país, el Perú? Sí, Maffer. ¿Mi presidente, Martín Vizcarra? Sí, Maffer. Él es nuestro presidente. ¡Yuuhu! Muy bien, Maffer. ¿Recuerdas, Maffer, que en la clase que nos acompañaste, la clase anterior, hablamos de algo muy importante? Bien, contamos un cuento acerca de un rey llamado coronavirus. ¿Recuerdas? Sí, un rey coronavirus era muy chiquito, chiquito. Sí, Maffer. Sí, sí. Muy bien. Este rey coronavirus es muy pequeño. A él le gusta saltar, saltar de mano en mano y estar donde hay mucha gente. Y él contagia a las personas, Maffer. Él la contagia con una enfermedad. Que les empieza a doler la garganta a las personas, les empieza a dar mucha fiebre y el pecho les duele mucho. ¿Recuerdas? Sí, me duele el pecho, fiebre. El coronavirus trae cuando viene de viaje. Sí, muy bien. ¿Te acuerdas del cuento? Él trae esas enfermedades porque vino de un país muy lejos. Sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo. Vino de China. Muy bien, Maffer. Vino de China. Y como les decía, Maffer, él me gusta estar donde están muchas personas. Entonces, ha pasado algo. ¿Qué me quieres contar, Maffer? Ah, muy bien. ¿Que te acuerdas que el presidente Vizcarra? Ah, muy bien. Mire, nuestro presidente Vizcarra habla de nuestra población, a la ciudadanía, y nos dio un mensaje muy importante. ¿Te acuerdas, Maffer? Sí, sí, yo escuché el mensaje, presidente Martín Vizcarra, que nos dio a las personas. ¿Y qué dijo, Maffer? Que no podíamos salir de la casita. ¿Qué más, Maffer? Que todos los lugares donde había muchas personas no funcionarían, como mi colegio. ¿Estás triste? Sí, porque no puedo ir a la escuela. Sí, Maffer, no puedes ir a la escuela porque el coronavirus que está por ahí nos puede atacar y te puedes enfermar. Para cuando, pero por eso es que te quedas en casita. ¿Sí, Maffer? Sí, también nos dijo que no podíamos salir muchas personas si querían salir, pero sí quería salir si iban a atender algunos lugares. ¿Sí, Maffer? Sí, donde venden alimentos, medicina, el hospital si tengo fiebre. Sí, está funcionando, la doctora me va a curar porque es mi amiga. Muy bien, Maffer, sí. Los señores que hacen limpieza también. Muy bien, Maffer. ¿Qué más? Sí, y cuando yo, yo lo salgo, yo lo salgo porque el virus me puede atacar. Pero cuando mi papá sale a comprar, se tiene que poner tapabocas. Muy bien, Maffer. Se tiene que colocar nuestro tapabocas. Muy bien. Se puede colocar su tapabocas. ¿Qué más, Maffer? Me lavo las manos con agua y jabón. Plum, 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 plum. Me coloco alcohol en gel. Muy bien, Maffer. Eso dijo nuestro presidente. Sí, pero yo estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque las personas no hacen caso. ¿Eh? ¿No hacen caso? No. Salen todos, todos, todos salen. Y yo, el coronavirus, ataca, ataca, ataca y más enfermos salen. Sí, muy bien, Maffer. Sí, yo conozco muchas personas que salen a la calle y no se ponen tapabocas y se van a contagiar. Y me pueden contagiar a mí. Mi abuelita. Mi abuelita que está bien viejita, se enferma y ya está. Se pone muy mal, yo estoy triste. Muy bien, Maffer. Muy bien, Maffer. Muy bien, Maffer. ¿Recuerdas? Todas esas cosas ha dicho nuestro presidente. Muy bien, Maffer. Vamos a... Vas a quedarte aquí, Maffer, escuchando nuestra clase muy atento. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien, niños. El día de hoy, el tema de la clase, el tema de nuestra clase del día de hoy. Vamos a sacar esta canción para poder colocar nuestro título de la clase de hoy, que es Conocer las dedicaciones que nos da el presidente para poder prevenir el coronavirus. Y el propósito de la clase es que conocer quién es nuestro presidente y qué medidas se está dando. Ustedes saben, como les decía Maffer, les enseñaba, nuestro presidente del Perú es como nuestro papá. Él está dando indicaciones para que nos cuide. Nuestro papá los quiere. Sí, él nos cuida. Claro, nuestro presidente también está tomando todas las medidas del caso para que nosotros no nos enfermemos y este rey coronavirus no nos ataque. También dice el presidente que sí hay, como dijo Maffer, que sí hay lugares donde podemos ir a comprar nuestros alimentos. También existen, están funcionando los bancos, los centros de salud y las personas cuando salen tienen que ponerse su tapabocas, lavarse las manos con agua, el jabón. Recuerden eso siempre, que tenemos que hacer para poder que este coronavirus no nos ataque. Y ustedes recordar papitos y niños que el presidente es como nuestro papá, tenemos que escucharle lo que él está dando a las indicaciones para que no nos podamos enfermar. Si no, vamos a enfermar y muchas personas van a tener que ir al hospital, al centro de salud y no va a haber, no va a haber quien nos atienda porque ya no va a haber mucha gente enferma. Por eso evitemos estar en lugares donde hay mucha gente, saludo de lejos, no doy besos ni abrazos por ahora, pero por eso cuidémonos para poder abrazarnos con nuestra familia. ¿Ustedes quieren ver a sus tíos, a sus abuelitos, niños? Muy bien, saludo de lejitos, no doy besitos, me lavo las manos con agua y jabón, me coloco alcohol en gel, me pongo mi mascarilla para cubrirme cuando mamá o papá salgan. Por eso niños, tenemos que obedecer, escuchar a nuestro presidente, decirle a papá, escucha al presidente, que las indicaciones que se nos están dando. Que Dios los bendiga, hasta mañana niños, cuídense.